Bueno pues compañeros, nosotros somos amigos de Grupo Mujer, aquí y ahí... Rafa Garnondé y Aparente, y dice más o menos... No se ven ni ven, que les puede ir mal... Tiempo da leche y yo me van a calabrar... Es para avisarme, que hay que encontrar... No queda su tiempo, una señal, que así seguirá... No voy a acelerar, voy a ver si es calvado... No se ofrecido, nunca me he rajado... Protejo el imperio, lobo de venero, soldado imperial... Ando al tirante como un roberón... Pensando mi rey sonidos, como ahora... Tal vez el terreno, un palaciel, cuando hace el calor... Y así suena, ah pues... En el grupo que me quiera comerte... El mundo de la vuelta me va a hacer la vida... Que da muchas cosas tanto en ti... Así escribo mucho para estar elegido... Que te voy a extrañar... Encimo, vivimos y juntos unidos... Recibo el apoyo, cheño, protección... Amigos de sangre, que han trabado... Por tu acción... En un malabando, cuando a los fiestas... Llevas a la mente, mi cabrón... Todo en ocasiones, cantando el pendiente... Junto el Señor... Una calavera, que me brinda suerte... Nací por siempre, que escupe la muerte... Que me la bendiga... Me he ganado... Una miseria... ¡Vamos, frentes! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!